¿Qué es la moneda? Que tienen unas dos cosas en común y a continuación daremos a conocer cuáles son. Se trata de 7 de ellas que son conmemorativas y se encuentran con un valor de 20 pesos. Además forman parte de la familia C y C1, por lo que son más actuales y válidos para realizar transacciones, de acuerdo con los datos del Banco de México, Bancico. Sin importar su material con el que fueron creadas día con día, usuarios de la plataforma de comercio electrónico ofrecen las monedas incluso a diversos costos. Incluso uno de los meses para acá han elevado los costos por la misma página de internet. Pese a las cotizaciones que se manejan, hay que recordar que de acuerdo a expertos los ejemplares deberán contener ciertas características para adquirir más valor. Pues a pesar de que sí se compran para algunos coleccionistas de otras partes del mundo, los precios que colocan no siempre son reales. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!